Por las bielas. ¿Cree que llegaremos? Mañana se lo diré. ¿Por dónde iremos? Por la provincia de Ciudad Real hasta Cádiz. ¿Querrá usted decir provincia, Ciudad Real y Cádiz? Antonio, Antonio, yo quiero que vayamos a Cádiz, por donde haya agua, mucha agua, aunque sea de río. ¿Y por qué, señora? Para irme acostumbrando a la idea del barco, que me gusta poquísimo. Lo que usted diga, señora. Entonces, ¿no vamos por la provincia de Ciudad Real? Sí, y pasaremos por Manzanares, Cuartolápice, Écija y Jerez. Qué buena idea ha tenido, joven, detenerse aquí para que yo contemplara el paisaje. No he sido yo, señora. Ha sido este que ha dicho que no. Qué extraño. Y eso que ni siquiera lo he mirado. Nos hacen falta bujías. Aquí en la bolsa de las herramientas solo hay una, pero está rota. ¿Bujías? Ah, velas. A ver lo dicho, joven. Las hemos dejado todas en los candelabros. Las bujías del motor, señora. Fallan tres. ¿Y no puede alumbrarse con las que quedan? Queda una. ¿Pero quién conducía este coche antes? Toda la vida el jardinero. Hasta hace dos meses que falleció de un cólico mi severo. Ya comprendo. Y puedo asegurarle, joven, que jamás me pidió vela. Ni para el entierro. ¿Va a darle cuerpo? ¿O quiere que suene como un organillo? ¿Pero cómo va a andar con un solo cilindro? Ni cebándolo con jalea real. ¡Ay, que me ha dado! Lo siento, pero si en lugar de meter las narices donde no la llaman estuviera espantándole las moscas a la señora, su divino piececito estaría intacto. ¿Sabe lo que es usted? Un bruto. Y por lo visto, un inútil. De acuerdo. Y un imbécil por aceptar un compromiso con este coche y esta señora y todo lo demás. ¿Y en todo lo demás estoy incluida yo? Incluidísima, la primera. Ah, qué bello, Ratio. Really, it's a beautiful car. Díganos, ¿eso marcha a vapor? Señora, voy hasta la ciudad por esto. ¿Quiere darme doscientas pesetas? Mire, joven, no es por desconfianza, pero es costumbre en mi casa. Cuando Concha compra una bombilla nueva, me da la fundida. Tómela, señora. Puede hacerse un broche muy bonito con ella. Oye, me parece que a ese chico le duele el estómago. Un poco. Excuse me, I had some trouble with the car. Would you like to... Ahora, qué buena voluntad, no le falta. Mira que hice andando hasta allá. ¿Andando? Mire. Claro, les ha hablado en su idioma. Nosotras con nuestro castellano unitario nos quedamos aquí hasta quién sabe cuándo. Ni hablar. ¿Me da usted permiso para probarle lo contrario? Deme el broche. Digo, la bujía. Está adelante. Ponga la radio, doña Dubígis. Cualquier cosa con tal de que sea música. Yo no tengo nada, pero muchas veces no tengo nada. Me pongo a soñar. Y todo es mío, todo es mío, los caminos y las aguas de los ríos. Las estrellas y la luna, es enorme y es inmensa mi fortuna. Es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío, las flores con diamantes de rocío. Es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Y todo es mío, todo es mío. Todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Caballeros del camino, ¿tienen ustedes de esto? Bujías, todas las que quieras, pequeña. ¿Y qué más? ¿Cómo que qué más? Pues colocarlas en el motor. Y después supongo que conducirte el coche hasta la ciudad, ¿no? Claro, ¿no son ustedes dos, uno que conduce y otro que descansa? Pues nosotros también somos dos, mi abuela y yo. Y las dos nos morimos de miedo. ¿Nos van a dejar abandonadas y sin ayuda? De ninguna manera, pequeña. Vamos allá, que no se diga que dos caballeros del volante dejan a dos damas en el camino. ¿Tú crees que hemos estado bien dejando plantado a ese chico, a Tony? No le hemos dejado, señora. Desapareció sin previo aviso. Y bien acompañado. A lo mejor está en la carretera con las velas, esperándonos. No lo crea, tenía decidido despedirse de todos modos. Pues mira, lo siento, el muchacho es más bien simpático. ¿Según cómo se mide? Pues yo lo he mirado de todas las maneras. Bueno, menos con los impertinentes. ¿Tú crees que llegaremos? ¿Al barco? Claro que sí. En Tenerife tomaste otro chofer y en PA. Ah, no me habías dicho que sabías conducir. Como que es la primera vez. No, eso tampoco me lo habías dicho. No hubiéramos continuado. Por eso no se lo dije. Pero con las instrucciones que me dieron los camioneros, ya ve que vamos tirando. Oigan, ¿qué está haciendo? Lo siento, aquí está mi casa. Me tengo que ir porque me está esperando mi mujer. Ya tenía que haber llegado. Y nosotras tenemos que llegar a Cádiz. Todo de frente, sin parar. No tiene pérdida. Adiós. Mire, buen hombre, es que yo he frenado, ¿sabe usted? Y luego ya no pude volver a poner el motor en marcha. Aquí, como no le cantes al trigo verde y al verde verde el limón, nos quedamos hasta las navidades. Con que dándole cuerda, ¿no? Le estábamos esperando. Sí, pero a 80 kilómetros del lugar donde los dejé. Como usted dijo que no quería seguir. Y usted se lo repitió a la pobre señora, diciéndole además que yo no era indispensable. ¿Y lo sigo pensando? Pues muy bien. Sígale dando al organillo. Adiós. Esto que usted hace en España se llama chantaje. En México también. ¿Cuánto? Poco. Que me lo pida, por favor. Le ruego que vuelva a su puesto. Con mucho gusto, señorita. Adiós y gracias. Adiós. 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 Adiós.